Hola, bienvenidos a Remy, yo soy Ra, yo soy Carmen y yo soy Pablo y en esta ocasión vamos a hablar sobre una película que vimos hace unos días que se llama Mother. Sin dar spoilers, nomás que se pueda porque la verdad es que sí tiene ciertos momentos en que bueno, tendremos que mencionar algo. Un poquito porque si no, no podemos hablar de ello. El director es Tatsushi Omori, como pueden imaginarse se trata de la relación a través de una mamá pero vista desde los ojos del hijo mayor de esta señora. Y bueno, queríamos comentarlo a un tipo modo review, discusión también social porque recientemente sacamos un vídeo que creo que a muchos les gustó sobre la pobreza en Japón y tocamos ciertos temas que se tocan dentro de la película de Mother y son los temas de la pues digamos un poco la indigencia, el homeless, el no tener casa, el tener una situación pues muy muy complicada de pobreza que aparte se va haciendo un tipo avalancha, cada vez peor, va agarrando fuerza. Incluso en este caso no hay trabajo, empiezan sin tener un trabajo, eventualmente sí, pero la situación es muy dura al inicio. Y también una cosa que queríamos comentarles es de que esta película la tienen que ver como una serie de eventos desafortunados todos juntos en una sola película digamos. Lo peor que te puede llegar a suceder como indigente o una situación negativa en una pequeña familia digamos un pequeño núcleo familiar, todas las historias digamos hasta incluso terroríficas que escuchan, que ven en las noticias puestas en una sola casa. Un poquito como hace, no sé si conocen la película que era Manbe Kikazoku, se agarraron todos los casos de robos, de bolseos, de maltrato familiar, etc. y los pusieron en un pequeño grupo de personas y los pusieron todos juntos en una casa, un poco así, o sea no es algo que sucede en la gran mayoría de las casas ni es algo muy expandido sino todos los peores síntomas. Así es y ni siquiera esa intensidad. De igual modo creo que el script de la película está bien hecho, o sea obviamente el escritor que es el director tenía que exagerar las cosas para que se entienda también porque es una película y tiene que ser dramática para tener el interés de la gente, no puedes decir mira es una película que trata de absolutamente nada y parece un vídeo familiar y eventualmente la gente va a abandonar la sala del cine, entonces no es una crítica al resultado artístico, al inicio cuando la terminé de ver sentí un poco de frustración por las situaciones que vamos a comentar pero no podía ser de otro modo ya cuando lo analizas hacia atrás para que puedas entender hay que exagerar. Así es, es una película que realmente como dicen te mantiene en ver qué va a pasar hasta el final, incluso bueno en el final ya lo sabes como que lo como que lo sospechas, lo captas y realmente quieres saber si sí va a pasar eso. Y bueno sin dar demasiados spoilers la historia gira alrededor de una señora que no trabaja realmente, podría uno decir que es una vividora en el sentido de que pide préstamo a su mamá, bueno a sus padres, a su hermana que sí es muy trabajadora y se los gasta en juegos de azar que es el pachinko aquí en Japón, tiene un hijo que pues ya está ya se entiende divorciada del padre, el padre si trabaja pero la mamá o sea la señora tiene una fuerza sobre su hijo, un control, una relación, una relación tan fuerte que el mismo hijo no quiere irse con el papá o sea es prefiere quedarse con la mamá a pesar de una situación muy muy difícil porque obviamente el no trabajar, el ser vividora, el gastarse el dinero en el pachinko te lleva a una situación incontrolable de gastos que no puedes pagar. Porque aparte el niño tampoco va a la escuela ni nada, no tiene un estudio pero a pesar de eso está con la mamá. Y es una relación digamos cercana pero también un poco tóxica, en este caso la mamá se aprovecha de que está el hijo para ir con sus papás o sea los abuelos del hijo a pedirles dinero, como usándolo para que tengan paciencia y tengan compasión de ella y también de su hijo. Y así por toda la película va usando al hijo para ir el dinero al papá, a su hermana, a los abuelos y así usando al niño porque él pues se conmueve si es un niño y quieres ayudarlo pero llega al punto de que pues explotan todos obviamente. Toda la película empieza con el niño siendo de primaria, la película prácticamente es observar la observación del niño, o sea como lo va viviendo el niño y entre más va creciendo también van creciendo los problemas porque la relación tóxica que tiene con su madre empieza siendo simplemente chantaje a los abuelos, chantaje a la tía o cosas así, pero acaba haciendo realmente peticiones que van más allá de lo moral y entran en el campo de lo ilegal por parte de la madre al hijo para salir adelante y la justificación es simplemente hay que sobrevivir. Así es y le repite mucho soy tu madre, te quiero y entonces el niño pues se siente obligado en muchos sentidos a hacer lo que su mamá le pide. Vemos en un momento que el niño empieza a querer dejar esa situación, tiene la oportunidad de dejar ese estilo de vida y lo propone digamos y su mamá siendo tan controladora no lo deja y el mismo se convence. Estamos acostumbrados por fortuna a una situación que sí es bastante frecuente que es la situación donde la familia es un apoyo, el núcleo familiar es la fuerza, es el sustento, es la comprensión, es incluso la ayuda económica en momentos de dificultad o la ayuda en la salud, etc. Y eso es el núcleo de la sociedad y todos estamos hasta cierto punto de acuerdos, quien más quien menos a diferente cantidad, hay quien dice tengo problemas con mis familiares pero es mi situación, no es la generalidad. Y las películas que giran alrededor de estos temas siempre nos causan una empatía inmediata, o sea uno puede ver películas como, bueno había una película muy vieja donde salía este Michael Keaton donde él se enferma de cáncer y como tenía una relación difícil con su familia pero pues esta enfermedad, este hecho de que pues tiene los días contados los acerca nuevamente a su familia y obviamente la película no se trata de cómo va a salvar su vida sino de cómo va a salvar su corazón, sus relaciones, cómo va a vivir sus últimos días con su familia. Y sientes una empatía inmediata, te puedes simpatizar con él, puedes sentirte identificado, te conmueve, te hace incluso querer decir voy a llamarle a mis padres o a mis hermanos, lo que sea, pero al ver esta película de Mother sufres muchísimo porque sientes una impotencia y una antipatía con el personaje que llegas a odiarlo. Gracias y una frustración también para con el niño de por qué no reaccionas, por qué no te revelas, ¿no? Ese... Sabiendo que no es bueno, obviamente no es bueno o no. Sí, porque él lo ve, ¿no? Él tiene una consejera social que habla con ella y se da cuenta de que puede mejorar su situación, ¿no? Muy fácilmente. Tanto el control, tanto el control de la madre y digamos quizás siente su obligación como hijo obedecer a su madre que no puede vivir él su vida, no decide él vivir su vida. Muchas veces creo que también lo que sucede con esta cuestión de la simpatía, de poder entender, por ejemplo, la trabajadora social también sufrió abusos cuando era pequeña y pues prácticamente acabó en un orfanato para poder salir adelante. O sea, la retiraron de su familia, ¿no? Y fue con foster parents y con todo esto, ¿no? Y ella busca ayudar al niño porque se reconoce ella misma en la situación del niño, ¿no? Es que se llama Shuhei. Y uno mismo durante la película empieza en primera mano a sentir simpatía por el niño y en algún momento empiezas a sentir incluso lástima por la mamá, ¿no? Lo que aún no puede parecer obvio de decir ¿por qué haces esto? ¿por qué sigues con esta persona tóxica? ¿por qué tomas esta decisión que sabes que no puedes ir a mejor? Lo hacemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero cuando estás dentro del pozo empiezas a entender un poquito más la perspectiva de la mamá, ¿no? Así es porque digamos se comenta un poco entre los abuelos, ella con, la mamá con sus abuelos comentan de que prácticamente no le fue bien en la escuela, ¿no? Y a cada rato su mamá, la mamá le dice a su hijo que no le va a ir bien a la escuela, que no vaya a la escuela porque se van a burlar de él y todo. O sea, está reflejando todos sus miedos, toda su experiencia en el hijo, ¿no? Y eso, eso también, ¿no? Que tanto uno como padre debe dejar que sus hijos vivan su vida, su experiencia, tengan sus experiencias y que tanto es consejo, ¿no? De no hagas esto porque te va a pasar esto, ¿no? Y que tanto es control sobre ellos, de no lo hagas y no lo vas a hacer, ¿no? Porque bueno, también puedes ver otra vez la película que tanto afecta el poder de los padres, pero digo no poder, o sea, las recomendaciones que tanto afecta al niño, ¿no? Le recomiendas algo y le afecta de una forma muy grande, incluso a veces quizás para mal, ¿no? En un cierto modo heredar los paradigmas, enseñar los paradigmas a nuestros hijos, ¿no? Uno lo puede ver por el lado positivo que diría uno es enseñar la experiencia, pero hasta qué punto estamos enseñando a veces la experiencia a nuestros hijos, hasta qué punto nuestra buena intención a nuestro punto de vista se puede convertir en algo bastante tóxico, ¿no? La película La Mamá, que es Akiko, se llama el personaje, no es una mamá cariñosa con el hijo, ni comprensiva, ni que está interesado, o sea, empieza incluso la película con la mamá dejando al hijo por seis días abandonado en la casa mientras ella se va prácticamente de juerga a otra ciudad y lo deja sin comida, sin luz, sin gas, sin agua, o sea, es un abuso totalmente que también expone a otro punto, ¿no? Hasta qué punto uno puede ayudar en una situación como esta legalmente y hasta qué punto tienes que esperar hasta que se convierta en una tragedia como ocurre en la película, ¿no? Así es que digamos que el crimen ya se haya cometido para que uno pueda actuar, que es frustrante muchas veces, ¿no? Imagino yo que ha de haber muchos casos así en muchos lugares del mundo, no sólo en Japón, donde tú estás viendo la situación pero no puedes intervenir porque incluso hasta puede ser ilegal este intervenir, ¿no? Puedes tú estar cometiendo un crimen, por querer ayudar al niño, a los niños, estás tú pasándote de la línea, y de hecho al final de la película termina de que pues hace un crimen muy grande el hijo y a pesar de eso sigue pues es un amor muy fuerte a la mamá que sigue cubriéndole diciendo de que ella no le dijo nada, entonces pues ya la ley no puede obligarte a que decir que sí lo hizo, entonces ya no pueden ayudarte de ninguna forma. La defiende hasta el final como si nada, es impresionante. Y la concepción de la madre incluso hasta el final de la película de ver a sus hijos, porque bueno después tiene una hija también, como si fueran una extensión de ella, un objeto que le pertenece, o sea yo les di vida, yo les traje al mundo, entonces son míos, yo decido cómo los voy a educar y qué voy a hacer, y es comprensible en algunos contextos y es lo que queremos tratar de exponer, que es donde viene la empatía, uno dice bueno si son mis hijos y quiero darles lo mejor del mundo, etcétera, y uno puede cuestionar a esta señora, a Kiko y decir realmente esta señora está dando lo mejor que puede a sus hijos, a mi punto de vista no, pero definitivamente a su punto de vista sí, y por qué mi punto de vista es más correcto que el de ella, porque es legal? Así es, o porque es lo que convencionalmente se hace. Es normal, no? Obviamente yo sigo pensando que estoy bien lo correcto y ella no, pero es esa pregunta social que uno se debe hacer muchas veces, muchas veces damos por sentado los métodos, los modos, las leyes, las reglas más simples y hay que recordar que toda regla, toda ley, incluso las que uno mismo propuso o impuso deben ser cuestionadas en todo momento, porque no sabes en qué momento te puedes quizás pasar de la línea, no? Y así mismo también nuestras relaciones sociales, no? Incluso a veces por desgracia con nuestra propia familia, no? Uno muchas veces no quiere abandonar a la familia, obviamente, porque es tu familia, no? Pero qué tanto el estar ligado tan fuerte con tu familia no solamente te destruye, sino destruye a las personas que quieres, no? O sea no estamos hablando solamente de Shuhei, de abandonar a su mamá para hacer una mejor vida, darse una oportunidad de ir a la escuela, de mejorar, etcétera, sino la mamá de abrir los ojos y decir no soy capaz de ofrecerles algo bueno a mis hijos. Y así es de convencerse, no? De pues digamos de ver hacia otro lado también porque ella es muy centrada en, bueno egocéntrica, no? Pero ves a otras familias cómo se comportan, no? Ni siquiera esa digamos curiosidad por ver a otro lado. Y por desgracia no sé cuántas veces se escucha relatos durante tiempo de guerra donde los padres mandan a los hijos en un tren para que escapen de una zona o los esconden o los dejan con extraños con tal de que sobrevivan, no? Y es digamos es el extremo de un lado y este es el extremo contrario, no? Si me voy a hundir pero me voy a llevar a mis hijos conmigo, es tan tan difícil a veces de uno encontrar esa empatía, no? Yo creo dentro de todo que es una película que vale mucho la pena ver, recordar nuevamente que no es realista en el sentido más estricto de la palabra. Es un poco dramática. Si digamos exagerada, si hay casos así, quizás no hay casos con todos estos problemas, todas estas situaciones, pero si está muy muy exagerada para en pro del drama de la película. Incluso puede ser que exista en la vida real casos peores pero estamos hablando que es el mínimo de lo que realmente sucede en nuestro día a día, pero que nos obliga a pensar en todos los tonos de gris que van antes de ese negro, no? Entonces yo lo recomendaría muchísimo. Y bueno si quieren ver otra película que no tiene mucho que ver con madres ni hijos pero que sí tiene que ver con algo muy social, un problema social, les recomendamos este vídeo donde hablamos sobre esta película que se llama Yid no Jikan. Y ustedes se han encontrado en una situación donde tienen una relación tóxica que lograron superar o conocen a alguien que está en ese proceso? Cuéntanos en los comentarios y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros te recomendamos estos vídeos que aparecen aquí y que le des like a este vídeo y suscribirte al canal y compartir este vídeo a tus familiares y a tus amigos. Pero sin más nos vemos hasta la próxima. Bye bye!